Una periodista cubana irresponsable para decir, no, mi jefe no dijo que lo agredan al Pedro Granja. Nunca dijo eso, yo vi la entrevista, no. Cuando él habla de esta cubana irresponsable, me dice, cubana irresponsable, ¿dónde está la xenofobia? Más que xenofobia, es el carácter de diferenciarme y ponerme en una posición de extranjera. Que podemos hablar semánticamente sobre el tema, pero ¿para qué aburrirlos? Y responsable, me dice, como también poniendo en duda mi trabajo periodístico. Pero sobre todo, lo que más me afecta es cuando dice que su jefe le ordena decir tal cosa y tal cosa. A mí nadie me ordena, eso es de hecho un comentario muy machista, es un comentario muy patriarcal. Pues hay muchos hombres que piensan que las mujeres no tienen independencia ni autonomía de pensamiento, de cuerpo, etcétera, y que necesitan un hombre que les diga y que les den diciendo lo que tienen que decir o hacer. Cosa que conmigo no ha pasado y por eso he tenido muchísimos problemas con otros hombres, incluso con parejas. Conmigo no pasa y me cuesta incluso hacerle caso a veces a mi mamá. Conmigo no pasa, yo escucho consejos, sí, pero yo determino lo que digo, yo determino lo que hago y en mi proceso de hacer este programa es por pura convicción, es por puro pensamiento, por pura investigación y sobre todo por hablar con amigos. A mí nadie me mandó diciendo lo que tenía que decir en este caso. Yo hice mi investigación y concediré, muy irresponsable de este señor ecuatoriano, candidato a la presidencia por el Partido Socialista, muy irresponsable, que estuviera mintiendo y diciendo que alguien lo mandó a matar o que alguien lo mandó y su seguridad y su vida corría peligro, porque nunca fue así. Y yo, mi trabajo, así como lo hago por un lado, también lo hago por el otro. Y no es en defensa de absolutamente nadie, sino en defensa de la verdad. Porque empezar una campaña mintiendo, empezar una campaña agrediendo, empezar una campaña con vulgaridad, un consejo que le doy a este que fue mi amigo es un error. Por favor, manténgase en la línea de lo que usted es, manténgase en la línea de su inteligencia, de su capacidad y de su conocimiento y deje el insulto, deje la vulgaridad, deje el resentimiento y deje el odio. No diría para después, entiérrelo nomás, porque eso es lo único que nos hace pensar desde el otro lado, es que usted no está capacitado para llegar a un gobierno y poder gobernar con todos. Porque esta cubana que está aquí vivió 20 años en Ecuador y ahora no ha podido estar por un presidente de derecha, un presidente fascista, un presidente machista, que simplemente le quitó la visa por decir las cosas. Entonces, ¿cuál es la imagen que yo recibo de un hombre quien fue amigo también y que estuvo en este programa cuando dice irresponsables y tu jefe, etcétera, etcétera? Es que usted probablemente haga lo mismo, lo mismo hizo tandazo al decir que me deporten y pregunto, ¿usted también quisiera que yo estuviera en esa posición? Si mañana tengo que hacer una crítica. Entonces, seamos coherentes y pensemos en que la crítica sí, para todos. Que la comunicación esté en riesgo, que lo que hacemos nosotros a nivel digital es un logro y es una victoria todos los días, porque además del riesgo es difícil porque no hay presupuesto, porque no hay pautas y porque realmente nos ponemos en peligro al ponernos frente a una imagen. El periodismo digital hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo también, hay que criticarlo, por supuesto, pero no podemos llegar con un discurso como incluso estuvo mucho antes, el discurso en contra de la prensa y el discurso en contra de la crítica, una crítica consciente y coherente. Pedro Granja tiene muchísimas cualidades. Yo de primera mano lo conozco. Llevaba dos años entrevistándolo, dos años también ayudándolo a que hiciera ciertos videos, etcétera, porque había que darse la mano también. Pedro Granja tiene muchísimas cualidades, sobre todo la frontalidad. La frontalidad también es una cualidad, pero puede ser un defecto que te puede destruir. Entonces yo con Pedro ni lo detesto, ni lo odio, ni lo aborrezco, ni absolutamente, pero sigo diciendo que coherencia es mi segundo nombre. Y si ustedes no lo han visto en este programa por algo es que no preciso y no quiero ni ventilar las cuestiones privadas ni las cuestiones realmente que han pasado en la amistad que tuvimos. No me interesa para nada, pero si no está por algo es, si no está por algo es. Pero en todo caso, entiendo que la impulsividad es el peor, la peor tragedia que tiene Pedro. Es un hombre muy inteligente, pero también le falla a veces la inteligencia y el ego, como a muchos hombres que han pasado por aquí. Entonces nada para finalizar es eso. No tengo nada en contra de Pedro Granja. Le aconsejo al Partido Socialista que sí, a Gustavo, que hable con él. Tiene a una vicepresidenta, candidata a vicepresidenta maravillosa, una mujer que también vamos a tener aquí, ya voy a conseguir el contacto. Y sobre todo por respeto a ella y por respeto a todas las mujeres que participan en el Partido Socialista, quien se considera feminista, es dejar los insultos hacia hombres y mujeres a un lado. Y es tener la conciencia de que, a pesar de que puedas estar molesto por algo, creo que es muy importante la coherencia y muy importante el saber que los hombres tienen que honrar, que los hombres honrar honra, sobre todo. Y que a partir de ahí se hace una buena política. Si se quiere mostrar como estadista, que se muestre como estadista que es. Si quiere mostrar sus conocimientos, que muestre sus conocimientos. Cuando lo preguntan de ciertas cosas, vaya buscando asesoría de cómo debe responder, porque lo único que hace es poner a la política en un nivel de vulgaridad, en un nivel de bajeza, en un nivel de machismo, que considero, por el aprecio que todavía, incluso después de todo, le tengo, no le corresponde. Lo consideraba amigo y además puedo mostrarle chats en donde me ha dado consejos maravillosos en algún momento y esa amistad la consideraba hasta el momento en que empezó a hablar de formas diferentes. Que capaz ustedes ni siquiera están pendientes de eso, pero si nos ha llegado, entonces, no. Y yo para ser amiga soy muy buena amiga. Y para dejar de ser amiga, también. Entonces, nada. Eso cerrando el tema. Eso es lo único que quiero decirles. Esperemos que se pueda entender el mensaje.